Hola, estoy aquí ahora con Marielma Torres. Marielma es coach de marketing digital para el mercado latino. Está radicada en el área de Texas. Y Marielma, este ha sido un evento grandioso, el de GoPro, ¿verdad? Y cuéntame, ¿qué tips te llevas, qué te lleva de un evento como este? Gracias, Víctor. Pues mira, realmente nunca había estado en un evento tan poderoso como el que hemos estado en este fin de semana. He aprendido muchas cosas muy valiosas, pero si puedo sacar tres cosas de verdad, de todas las que hemos aprendido, te puedo decir que, número uno, nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Si tú quieres un resultado bueno en tu negocio, tú tienes que declararlo y poner acción masiva para lograrlo. Número dos, sabemos que nuestra compañía es buena, la compañía que tú estás es tremenda. ¿Por qué se van a afiliar contigo o no? Por tu marca personal. ¿Quién eres? ¿Qué me puedes ofrecer como líder? ¿Qué beneficios tengo al unirme a ti? Es muy importante que todos los networkers entiendan que no es hablar de la compañía, sino hablar de uno como persona y como líder. Y el tercer tip que me llevé, que me encanta, es que nosotros somos energía y muchas veces permitimos que las emociones nos tumben. De repente pasó algo con el hijo, pasó algo con el hermano y entonces uno no desempeña las tareas que uno tiene planificadas y llega el tiempo de medir las metas y se quedó todo a mitad. Así que mi invitación es que creen su marca personal, que rediseñen su plan de acción y que no permitan que nada se interponga en el camino de tener un plan de acción y que las emociones no sean causantes de que no puedan crear lo que quieren crear. Ese es el consejo, esos son los tres tips más grandes que accediste en este último semana. Ay, muchísimas gracias Mariemma. De nada.